Por más de una hora el presidente de la Corte Suprema Guillermo Silva Gundelach se reunió con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encabezada por su presidenta Esmeralda Arosemena en el marco de la visita in loco que la entidad realiza a Chile a raíz de la crisis social. Hemos tenido una reunión muy valiosa recogiendo precisamente la preocupación que significa para el sistema de justicia poder atender con la celeridad de vida, con la independencia de los jueces y hay un compromiso del sistema judicial. Yo quiero destacar que una de las instituciones en las que la población ha confiado precisamente es en el Poder Judicial para dar sus respuestas. Desde su asunción como presidente de la Corte Suprema el ministro Guillermo Silva Gundelach ha recibido visitas de saludo protocolar de diversas autoridades y directivas de entidades gubernamentales, civiles y gremiales. En ese contexto hasta el despacho de la máxima autoridad judicial llegó el director de Gendarmería Cristian Alveal Gutiérrez. En la instancia ambas autoridades abordaron temas referentes al trabajo que desempeña la institución encargada de la seguridad en tribunales y centros de internación. Fue una muy agradable visita, yo me voy a lo profesional muy conforme, de hecho soy disposición también de trabajar con nosotros, de algún encuentro de historias regionales, de que él pueda acudir y pueda participar también, la mirada del Poder Judicial respecto a lo que él quiere de Gendarmería, así que ha sido tremendamente satisfactorio de nosotros recibir esa disposición. Además, el presidente Silva Gundelach recibió al presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, Patricio Aguilar Polsen, instancia en que se abordaron distintos temas del gobierno judicial entre ellos, la labor organizada en los distintos comités de la institución y del trabajo realizado con los distintos representantes y directores. Fue una reunión muy cordial, el presidente lo siento, muy cercano a nuestra asociación, a nuestros colegas y profesionales, por lo tanto nos venimos muy optimistas y confiados en que en este periodo de gobierno, como en los anteriores, vamos a ser un actor relevante dentro de la gestión del Poder Judicial. Asimismo, la Asociación Nacional de Consejeros Técnicos del Poder Judicial, ANCOT, representada por su directiva nacional, realizó una visita de saludo protocolar al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, instancia en que los dirigentes de la entidad gremial felicitaron al ministro por su asunción a la presidencia del máximo tribunal y abordaron temáticas de interés para ambas entidades. Muy grata, don Guillermo, en todo minuto escuchó nuestras peticiones, además nosotros fuimos claros en manifestarles que estábamos por un proceso de diálogo al interior del Poder Judicial en todas las temáticas y problemáticas que se generan dentro del Poder Judicial. La abogada Daniela Ramírez Sfer prestó juramento ante el presidente del máximo tribunal, Guillermo Silva, como ministra suplente del segundo tribunal ambiental de Santiago. El proceso de nombramiento de la ministra Ramírez comenzó el 4 de noviembre de 2018, fecha en la que se abrió la convocatoria pública del cargo. Estoy con este tremendo desafío de poder ser ministra suplente del tribunal ambiental en materia de conflictos ambientales que tiene una alta sensibilidad en el fondo y espero dar todo de mí para darse un gran aporte en esta institución que es muy nueva pero que tiene tremendas desafíes por delante.